Y los jueves a esta hora nos acompañan los compañeros del SEDIAN, digo compañeros por darme las D, ya quisiera yo saber como ellos, Miriam Jiménez, hola, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes, Chema, ¿qué tal? El SEDIAN, que quiere decir Servicio de Seguridad Digital de Andalucía, son especialistas para controlar los ciberataques, que a veces llegan a las redes públicas de informática, y para tener pues eso, la red saneada y a salvo. Básicamente ese es vuestro trabajo, ¿verdad Miriam? Sí, básicamente sí. Y concienciar y concienciar a las personas que utilizan esos servicios públicos, que también es muy importante. No tenemos ninguna alerta en viernes, ¿no?, en la red pública. No, no, por ahora no. Eso está bien. Claro, la concienciación, se trata de hablar de cómo usar Internet y las posibilidades que ofrece de forma segura. Hoy hablamos del WhatsApp. Sí, del WhatsApp. El WhatsApp, ¿cuántas veces miramos al cabo del día el móvil porque nos llega un mensaje o porque enviamos un móvil? Más de 100, cada uno de nosotros, esa es otra. Ahora, si algún día uno contamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuántas veces miramos el WhatsApp, o sea, es una interacción permanente. Pero, ¿es seguro usar el WhatsApp o también tiene sus riesgos en nuestro móvil, Miriam, esta aplicación? Tiene sus riesgos, tiene sus riesgos como todo. Bueno, de hecho, WhatsApp siempre ha sido una aplicación muy controvertida desde su inicio. Siempre se habla de la seguridad. Salen vulnerabilidades críticas. Todos los años, el año pasado hubo una. Recuerdo que hablaba de que haciéndote una llamada por WhatsApp te podían instalar un software espía y podían espiar tus comunicaciones sin que te dieses cuenta porque borraban hasta el historial de llamadas. Hace unas semanas creo que salió otra. Vulnerabilidad también, importante. ¿Y todo eso es verdad? Todo eso es verdad. Y se va parcheando y se va actualizando. Y se va actualizando la aplicación. Por eso es tan importante mantener las aplicaciones actualizadas porque continuamente van apareciendo vulnerabilidades que se van resolviendo con nuevos parches de seguridad que se van instalando. Y que se van, esto es continuo. Lo primero, miren, que tenemos que hacer a los millones de personas que solamente en España usamos WhatsApp cuando nos llega un mensaje diciendo hay que actualizar la aplicación. Hay que actualizar. Darle que sí, pero con esa como con todas, ¿no? Como norma general. Con esa como con todas. Vale. En este caso WhatsApp, actualizamos. Y a partir de ahí, ¿tiene riesgos usar WhatsApp que tenemos lo mínimo que tener en cuenta para estar a salvo y disfrutar de esta herramienta de comunicación? Bueno, digamos que lo más controvertido de WhatsApp han sido dos circunstancias. Por un lado, el tema de que los datos iban en claro al principio, con lo cual cualquiera que interceptase nuestras comunicaciones podía enterarse de lo que ocurría. Eso se resolvió en 2016 y ahora los mensajes están cifrados. De hecho, nos sale siempre sus mensajes están cifrados de extremo a extremo. Y es cierto, nuestros mensajes están cifrados. Pero es cierto que se almacena una copia de seguridad en nuestros chats, que nosotros podemos decirle al sistema cada cuánto tiempo realizar copias de seguridad y esas copias están sin cifrar. Con lo cual, hay riesgo de que alguien pueda acceder a nuestra información. Y por otro lado, el proceso este de verificación de tu identidad, que cuando te vas a instalar el WhatsApp de nuevo en un teléfono nuevo porque has cambiado de terminal o porque la aplicación ha dejado de funcionar y te la quieres reinstalar, te manda como un código de cuatro dígitos. Y bueno, pues ha sido peligroso porque el que tenía tu teléfono podía decirle a WhatsApp, podía reinstalarse la aplicación y con ese código acceder a todo tu historial de chats. ¿Qué ha hecho WhatsApp? Pues reaccionar. WhatsApp va reaccionando continuamente a todos esos problemas de seguridad que van ocurriendo. Y ahora existe un elemento muy importante que deberíamos tener todos muy activado, que es la verificación en dos pasos, ¿vale? Que tú lo configuras en WhatsApp, de modo que si quieres reinstalarte la aplicación, no solamente te mandan ese código por SMS que tú tecleas, sino que tú tienes que meter un código que tú has preconfigurado previamente. Y eso es fundamental tenerlo activado. Claro, eso es para quien se instale WhatsApp, pero para quienes lo usamos diariamente, ya lo tenemos instalados hace tiempo, es seguro, WhatsApp se supone que vela porque su aplicación lo sea. Pero el hecho de que sea gratis, ojo, ¿a cambio de qué? ¿WhatsApp qué información tiene de nosotros y cómo podemos controlar hasta dónde se mete esta aplicación en nuestra privacidad también? Bueno, ahí hubo también otra polémica hace unos años, cuando Facebook compró WhatsApp, ¿vale? Pues que, bueno, se intercambiaban informaciones acerca de nuestra forma de navegar, ¿vale? Con quién nos comunicábamos y tal. Y ha habido multas millonarias de ciertos estados a las dos empresas. Y eso se puede decir que ya está más controlado. En cualquier caso, claro, hay opciones de privacidad en la propia aplicación que tendríamos que configurar. Pues no tenemos por qué decirle a todo el mundo cuál es nuestro estado, qué foto tenemos, cuándo nos conectamos, todo eso es configurable. Además, la aplicación se puede bloquear. Aparte del bloqueo de tu teléfono, es muy conveniente que bloquees la aplicación con tu huella digital o algún código de desbloqueo para que nadie pueda entrar en tu WhatsApp si acceden a tu teléfono. Y después está el tema del WhatsApp web este, ¿no? La aplicación esta que utilizamos mucho los que estamos trabajando, que es mucho más cómodo. Para ver los mensajes en la pantalla del ordenador y no en el móvil, ¿no? Efectivamente, que si no cierras la sesión, bueno, pues cualquiera puede... Ya. ...puede entrar y hacerse pasar por ti, ¿vale? Además de, bueno, de los casos estos de phishing, no habrán mensajes. Hace unos meses salió una noticia, Jeff Bezos, ¿no? Sí. Un dueño de Amazon que le habían... Cualquier cosa. Había abierto un vídeo y, bueno, pues le habían metido un software espía y ya sabían todo lo que este hombre decía, con quién hablaba, bueno, en fin. Hay que tener cuidado. Pautas elementales que casi siempre son las mismas, pero las muchas personas que ahora no se están escuchando, Miriam, y que usan el WhatsApp, quizá tienen el móvil en la mano porque van a mandar o acaban de recibir un mensaje, ¿cómo usar WhatsApp para que sea una herramienta segura y útil? Bueno, pues lo primero, ya lo hemos dicho, proteger tu cuenta. La verificación está en dos pasos, tenerla activada, tanto en Android como en iOS. En segundo lugar, tener la buena costumbre de tener la aplicación actualizada y bloqueada en la medida de lo posible. Si podemos desactivar las notificaciones en la pantalla de inicio, mejor que mejor, que a nadie le interesa que nuestro mensaje salga en la pantalla, si no queremos que se vea. Es verdad. Y después, bueno, pues configurar en la medida de lo posible, ya eso depende de cada uno, de lo privado o no privado que quiera establecer. Poner la foto que quiera o que no ponga la foto que quiera, estupendo. Miriam Jiménez, como siempre es muy útil que vengáis por aquí los técnicos del Servicio de Seguridad Digital de Andalucía, el SEDIAN, que sois como la guardia pretoriana. Para que esto que se lleva tanto de la ciberseguridad nos tenga a todos tranquilos. Miriam, gracias por acercarte a Radio Andalucía Información. Tomamos nota en WhatsApp.